Hola amigos, ¿qué tal estamos? Bien, ¿no? Pues me alegro un montonazo. Vamos con un vídeo, un vídeo que es un poquito, un pelín diferente, ya que como muchos de vosotros en muchas ocasiones me preguntáis acerca de las piezas o las joyas que utilizo para mis perforaciones, que subo muchas veces en mis redes sociales, me preguntáis que cómo las hago, de dónde las saco, dónde se pueden conseguir, pues hoy os voy a hacer un vídeo pues haciendo una de esas piezas. Os voy a enseñar el proceso entero de cómo la hago y en este caso pues con un barbel voy a hacer una pieza para un industrial. En este caso va a ser un barbel que tiene tres orificios centrales para juntar los accesorios a gusto de cada uno y luego lo voy a anodizar. Os voy a enseñar cómo voy a hacer todo el proceso para que lo veáis y luego una imagen o un vídeo final de cómo queda la pieza, ya veréis qué cosa más bonita. La voy a ir haciendo según se me vaya ocurriendo, los colores, los contrastes y eso. Os voy a dejar un vídeo del material que voy a utilizar y vamos con ello. Por cierto, acaban de llegar unos clientes que me han ganado una alegría enorme. Me han hecho un regalo de esos que mola mucho, mucho, mucho. Mirad qué bonito. Muchas gracias chicos, de verdad. Si siempre estoy contento hoy estoy mucho más porque esto es un yo en peluche. Lo tenéis, mirad qué chulada. Un troll personalizado con mi nombre ahí, bordado en la camiseta. Es que es tal cual yo. Qué ilusión me ha hecho, de verdad. El regalo de Reyes llegó antes de tiempo. Muchas gracias chicos, de verdad. No sabéis la ilusión que me hacen estas cosas. Me hace mucho más ilusión esto que cualquier otro tipo de cosas. Es un detallito pero es que es espectacular. El que os lo habéis currado, el personalizarlo, haberle bordado el nombre en la camiseta. De verdad, no sé, me siento súper feliz por esto. Gracias chicos. Vamos que os voy a enseñar el material y vamos con el piercing. ¡Ay, qué guay, qué guay, qué guay! De 1,6 por 35 milímetros. Y como veis tiene en el centro tres agujeritos para adjuntarle los accesorios al gusto de cada uno. En este caso le vamos a poner los laterales dos bolitas de 5 milímetros. Y en los agujeritos centrales, en los dos de los laterales, dos discos planos con cristales Swarovski de 4 milímetros. Y en el centro esa preciosa flor que, como veis, en los pétalos tiene ópalos color lavanda y en el centro un ópalo de color blanco. Y luego la anodizaré en diferentes tonos azules para el contraste con la flor y creo que va a quedar bastante bonita. Así que vamos a líos, os voy a enseñar cómo se hace y vamos a hacer una bonita pieza para el industrial. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos con el proceso de anodizado. Vamos a anodizar el material, ¿vale? La barrita, las bolas, los accesorios. Y vamos a dar como las flores así unos tonos púrpura. Vamos a darle unos tonos púrpura y azul a esa toda la pieza. ¿Vale? Comenzamos con ello. Vamos allá. Tendremos el anodizador. Como sabéis, esto va a introducir una solución electrolítica. Con electrolitos tiene que llevar una cantidad adecuada de electrolitos. Y siempre con agua destilada. Y luego, pues con nuestro anodizador, pues hacemos la pieza. Vamos a darle el voltaje correcto. Vamos a empezar haciendo la barra un color púrpura así como la florecilla. ¿Vale? Y vamos al lío. Cogemos la barrita. Y la introducción a la solución electrolítica. Y ahora vamos a conseguir ese color así púrpura. Ahí está. Ahí tenemos el color púrpura. Así muy parecido a los pétalos de la florecilla. Sacamos la barrita de la solución electrolítica. Y la subjimos en otra solución electrolítica. Ahí. Vamos con las bolitas. Que las vamos a hacer en un azul clarito. Para el contraste. Hacer un poquito así más claro. Para hacer un contraste bonito. Y vamos allá. Fijaos como van cambiando de color. Veis como van cambiando de color. Así un color clarito. Vamos a intentar jugar con los azules. Va a hacer un contraste muy bonito. En la pieza. Y ahí las tenemos. Las sacamos de la solución electrolítica. Y las metemos en la otra solución. Una por ahí. Y esta está viva. Está viva. No quiere. Y la otra por ahí. Y tenemos ahí al trolecito. Al trolecito Javichín. Y al otro trolecito. Bueno. Pues introducimos ahora la florecilla. Con los ópalos. ¿Vale? Ahí. Y esta vamos a darle un tono azul más oscuro. Un tono así oscurillo. ¿Vale? Y vamos al lío. Fijaos como va cambiando el color. Ahí lo tenemos. Así un azul eléctrico. Y ahí está. Ahí tenemos la florecilla. Se me cae el troll. La sacamos de la solución. Ahí la tenemos. Y por último nos quedan los brillantitos de Swarovski. Que vamos a hacerles un color mucho, mucho más clarito. Un ice blue. Que es así como un color muy, muy, muy ligero. En azul. Vamos allá. Y vamos a jugar con diferentes tonos azules. Vamos al lío. Vamos a por ese colorcillo tan bonito. Fijaos como va cambiando. Que color más, más azul más, más light, más ligerito, más clarito. Recuerda así como el hielo. De ahí es blue. Azul hielo. Es un color que mola mucho. Bueno, pues ahí lo tenemos. Lo sacamos de la solución electrolítica. Y lo introducimos con los demás accesorios. Ahí. Ahí. Y ahí. Apagamos nuestro anodizador. Y vamos a limpiarlo. Secarlo. Y montar nuestra pieza. Vamos al lío. Volvemos ahora. Bueno, pues aquí tenemos el material anodizado. Diferentes tonos azules y lavanda. Vamos a proceder a montar la pieza. Y os enseño el resultado final. Vale. Vamos a ello. Espectacular. El contraste va a quedar súper, súper, súper bonito y original. Ya veréis. Bueno, pues una vez lavado y secado el material. Y todas las piecetillas. Vamos a proceder a montar el industrial. Aquí tenemos la barrita. A la que le vamos a poner en los extremos las bolitas de 5 milímetros. De un color así azul clarito. Vale. Roscamos una por un lateral. No se ve muy bien, muy bien, muy bien la imagen de cerca. Luego os hago un vídeo con la pieza actualmente hecha. Ya veréis que bonito. Le ponemos la otra. Ahí van. Como las de las mayores. Le ponemos la florecilla de ópalos central. Que la anodizamos en un azul eléctrico. Vale. Ahí la tenemos. La barrita, como sabéis, es un color lavanda. Ahí tenemos. Vale. No se ve muy bien, pero como os digo, luego os enseño un vídeo de cerca. Y ahora vamos en los laterales a juntarle, pues, los cristalitos de Swarovski con el color está bonito Ice Blue. Ice Blue. Que es un color súper, súper, súper bonito. Es un color así como que queda frío, machiño. Es un color muy clarito. A mí me encanta este color. Es un azul muy, 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 muy ligero. Muy clarito. Un Swarovski y un lateral. Y le adjuntamos el otro, la otra pieza aquí en el otro, en el otro lateral. Ahí está. Y ya tenemos montado nuestro precioso industrial. Ahí lo tenéis. Ya sabéis, os digo siempre, las joyas y las piezas se pueden hacer al gusto de cada uno. Si queréis un industrial bonito, cualquier pieza personalizada a vuestro gusto, como vosotros os gusta, venís por aquí. Lo hacemos como vosotros queráis, que a mí me encanta hacerlas. Y así cada uno tiene la suya propia y específica y exclusiva. Os voy a hacer un vídeo ahora, saneándoos el resultado final, ya que aquí no se ve muy bien. Y aquí tenéis una joyita súper bonita. Vamos con el vídeo. Ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.